En pocas palabras, Cabify es una aplicación de movilidad urbana que sirve para solicitar vehículos con conductor a través de la app o la web y que es un 20% más barato que un taxi. Pues vamos a ver, fundamentalmente que es un servicio muchísimo más cuidado que como puede ser por ejemplo un taxi, ¿vale? Es un servicio que cuidamos muchísimo, tanto el tipo de vehículo como las atenciones que tenemos con el cliente dentro del vehículo y luego obviamente también el precio, que en el Cabify Lite es un 20% más barato que un taxi incluso con estas condiciones, como te digo, de cuidar algo del cliente. Y luego todo el tema de la tecnología, la tecnología que ponemos a disposición del cliente a través de nuestra app, ¿vale? Con la geolocalización, pones origen, destino, sabes el precio por adelantado con lo cual es una ventaja que ahora mismo no tienes con otro tipo de transportes que no sabes lo que te va a costar moverte de un lado a otro, nosotros te lo adelantamos y bueno, pues la geolocalización obviamente luego también da otra serie de ventajas que ves el coche acercarte, ves que no se va la seguridad, los métodos de pago no tienes que llevar efectivo encima directamente, se te cobra a través del app una vez finalizado el trayecto. Bueno, pues la verdad que son una serie de comunidades que ahora mismo el cliente no podría disponer de otra manera. En marketing digital, más o menos, bueno, pues realmente ahora mismo del presupuesto de marketing global podríamos estar hablando de un 80% de marketing digital, ¿vale? Comprendiendo desde la parte online de PC, ¿vale? Y mobile, por otro lado. Bueno, pues de todo, pues hemos utilizado muchísimas redes sociales publicidad en redes sociales, orientadas a descargas, mucho performance estamos utilizando ahora la publicidad programática planificación de medios más convencional de BANES, retargeting influenciadores en redes sociales bueno, pues al final yo creo que tocamos absolutamente todos los palos que nos permite la... bueno, todo el online en general. Cada medio funciona de una manera, lo que tenemos es mucha agilidad a la hora de probar, probamos con inversiones pequeñitas en función de cada uno de los medios es nuestra filosofía, la de probar primero, medir resultados y luego invertir cantidades mayores en función de los resultados somos muy ágiles en balanceando los presupuestos de las cosas que no funcionan a las cosas que funcionan y en ese sentido, pues tampoco te puedo decir qué es lo que mejor nos funciona. Carify, ¿hacia dónde va? Yo creo que es una oferta de servicios... a ofrecer más servicios a través de la aplicación que den más valor añadido, vaya si cabe, al propio usuario. Bueno, la idea Carify nace de una... bueno, pues fundamentalmente de Latinoamérica, ¿vale? Nosotros somos una multinacional que estamos ahora mismo implantados en México, en DF, en Perú, Lima, en Chile, en Santiago de Chile y en España, ¿vale? La expansión probablemente va a ser más bien a nivel Latinoamérica que es de donde nace la idea por unos viajes que se organizaron, etcétera para dar un poco o satisfacer un transporte deficiente en este tipo de países desde el punto de vista de seguridad o un estándar de calidad en el transporte inferior al que nosotros conocemos aquí en España y que realmente pues había que cubrir y bueno, pues de hecho, pues las posibilidades de crecimiento son mayores en este tipo de países donde ya te digo que el transporte no está tan estandarizado a una calidad y una seguridad sobre todo y tiene sentido que sigamos expandiéndonos por Latinoamérica en general. El futuro del e-commerce en España, pues lo veo muy mobile o sea, más bien el uso de todas las aplicaciones yo creo que va a estar muy orientado a la compra a través de aplicaciones, ¿vale? Las marcas tienen que saber estar en esas plataformas con esos canales donde los usuarios están utilizando cada vez todo el mix es mayor o sea, quiere decirse, no solamente utilizamos una pantalla somos multipantalla, utilizamos muchos canales y muchos canales a la vez con lo cual tendrá que haber mucha más integración entre lo que es el proceso de compra tanto en el propio retail físicamente como cuando estás recibiendo, digamos, el input a través de cualquier otra pantalla tendrán que integrarse ambas pantallas de una manera más óptima, más sencilla ya está habiendo algunos avances con Sazam en los anuncios bueno, pues que te llevan a un e-commerce determinado a una campaña determinada bueno, pues todo eso todavía tiene que ser todavía más natural, ¿vale? y bueno, pues esos contenidos tendrán que entrelazarse para que la compra sea mucho más intuitiva y llegar al consumidor cuando realmente él está haciendo el uso de ese servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!